Una canción para ir a dormir Una canción para que se vaya a dormir Una canción para ir a dormir Hay vampiros y brujas Con un mozo de patas y ciencias Lobos, cucos y araquias Toque dolor Si lloras o te enojas Un abrazo te voy a dar Que calme la herida Que aline el corazón Una curita de amor De dos o de dos Días son días Madres son madres Los enemigos son días Los pensamientos Los pensamientos Los pensamientos